Todas creo que ya nos conocimos cuando inauguramos esta escuela. Partimos con un foro y una de las panelistas fui yo, no sé si me recuerdan. Y hablé de constitucionalismo y género, que es mi tema. Hoy día en particular vamos a trabajar más específicamente y la clase de hoy día se va a referir fundamentalmente, justamente, y la he titulado así, Reforma Constitucional, Género y Constitucionalismo Social, porque creo que la idea fundamental es tomar un aprendizaje que el proceso de transformación social en Occidente, particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX y parte importante del siglo XX, significó transformar radicalmente los sistemas institucionales y constitucionales, que hoy día están en crisis, pero el suminuto justamente fue el movimiento social y particularmente el movimiento oblero y lo que devino de las internacionales socialistas, o sea, de las internacionales, perdón, como movimiento, como concepción, lo que transforma el constitucionalismo. Y entonces me parece muy importante, y es la tesis que yo estoy trabajando, una mirada del género, cómo hay que articular allí un proceso de transformación que implique y que involucre la problemática de lo que es la configuración de un orden patriarcal o de un orden estructurado sobre un modelo de dominación de género. Entonces eso es un poco, y cómo eso lo podemos llevar a algo tan concreto, como es el proceso de asamblea constituyente, que espero enfrentemos en el corto plazo en la historia, en nuestra realidad chilena. Entonces por lo mismo voy a partir con una cosa un poco histórica, teórica, pero que creo que es fundamental porque nos da el contexto, la vida estructural. Además, que hablo desde el derecho, que me dedico a eso, soy abogada de la profesión, trabajo hace muchos años en políticas públicas y género, y particularmente entonces, pero además hago historia del derecho, entonces creo que hay que entender los procesos de mirada histórica y recoger. Solo un alcance muy chiquitito, envío dos textos que no están exactamente relacionados con el tema, pero sí con la mirada del sujeto, el autor, ambos textos son del mismo, un constitucionalista español, Carlos de Cava Martín, y él tiene, por eso lo tomé, él trabaja en el constitucionalismo social, él no es feminista, ni está en las teorías del derecho y feminismo, él es un constitucionalista, es un marxista, pero que trabaja en la crisis del sujeto, y lo que trabaja fundamentalmente, que me interesa, es que él ha mirado el constitucionalismo latinoamericano, como una respuesta desde el derecho, que es interesante en los modelos estructurales. Y eso me parece que es un elemento central que nosotros tengamos, ya no solo en los temas de género que voy a hacer, lo que voy a pensar hoy día, sino incluso en la mirada de lo que significan las reformas y los procesos constituyentes. Yo creo que América Latina en eso ha sido, en los últimos 30 años, a él, bueno, es más largo en realidad, porque incluso los mexicanos ya en el año 19 hicieron un gran aporte a lo que es el desarrollo teórico normativo, pero ahí hay cosas que son bien centrales, sobre todo en los últimos 40 años, y que significa la configuración de lo que se denomina en teoría constitucional, el constitucionalismo latinoamericano, del cual en Chile sabemos muy poco, en las escuelas de derechos ni siquiera se enseña. Y ahí hay una riqueza, y una riqueza que nosotros posiblemente colateralmente conozcamos algunas cosas, como es el proceso venezolano o boliviano, como lo hemos tenido más cerca. Pero ahí hay cosas que de verdad, incluso en la creación, que fue una pregunta que salió en la reunión primera que tuvimos, sobre cómo ir armando, cómo ir constituyendo estos procesos. Ahí ha sido un proceso bien interesante, entonces eso creo que es un punto que tenemos que tener, que hay que mirar, y del cual hay que recoger no solo la experiencia, sino la construcción, incluso teórica y de contenido que allí se hizo, que nos puede aportar mucho. Porque desgraciadamente este país generalmente mira hacia Europa, hoy día más hacia Estados Unidos incluso, pero no a la propia creación del mundo latinoamericano, que en términos incluso teóricos, a nivel del derecho y de este debate constitucionalista, hoy día aporta un debate de primera línea. Bueno, voy a partir ahora primamente con el trabajo. Lo primero que yo creo que ya de una u otra manera lo hemos situado, lo hemos hablado, ha aparecido, es la idea de desde dónde hablamos cuando hablamos de una asamblea constituyente. ¿Qué es una asamblea constituyente desde el punto de vista del constitucionalismo? Y aquí quiero hacer un poco de historia, algo hice en la presentación primera, un poco cómo se origina este modelo y todo este debate. Incluso, ¿y por qué lo tomo? Porque el tema de la igualdad, por ejemplo, la igualdad de género, no podríamos hablarla sino dentro del marco del constitucionalismo, que es un proceso que se inicia en Occidente, en fines del siglo XIX, del XVIII, perdón, comienzo del siglo XIX, que tiene que ver con un modelo que se fundamenta en la teoría o en la concepción filosófica del racionalismo, que básicamente sostiene que los seres humanos se plantea un modelo teórico de la idea de un estado de naturaleza, donde vivimos los seres humanos, donde no hay una unidad política de ningún tipo. Y este estado de naturaleza, por diversas razones, la teoría tiene múltiples propuestas y planteamientos al respecto, el ser humano decide o necesita salir del estado de naturaleza. Y entonces constituye un orden social político, que se constituye y la finalidad última de ese orden social político, que decide construir, es la protección de los derechos fundamentales. Y justamente el modelo que desemboca en el constitucionalismo como modelo teórico, pero además como modelo normativo, es la protección, primero la consagración, solo que como ellos eran naturalistas, creían que los derechos naturales estaban dados por la naturaleza misma, eran propios del ser humano, pero ya en un proceso de avance del constitucionalismo, sobre todo en el avance del positivismo y del marxismo, fundamentalmente en el derecho, se expresa la idea de la constitución de estos derechos que son creaciones de los seres humanos y los llamamos derechos fundamentales. Y entonces, al fin, voy a avanzar y terminar la idea. Fundamentalmente, entonces, el fin fundamental de esta sociedad política que se estructura es la protección de estos derechos. Y por lo tanto, en esta sociedad política lo que se acuerda es el listado de derechos que en nuestra constitución es el artículo 19, con todos los memores y todas las críticas que le podamos hacer a la constitución, que es muy mala, la nuestra. Pero, a la constitución del 25 lo tenía, me acuerdo el número en este minuto de la constitución del 25, pero también era un artículo de los primeros que listaba todos los derechos fundamentales. De hecho, en el sentido, la constitución del 25 es mucho más moderna porque está la base de un constitucionalismo de Estado social que la constitución del 80 no tiene, por ejemplo. La constitución del 80 es un retroceso, no solo porque se son dictaduras, sino porque justamente como establece estos derechos y como los protege y como los ampara. Bueno, vuelvo a la idea. La idea es un sistema que entonces se consagra, se establece un sistema de garantía y se crea, se regula un orden político y una institucionalidad del orden político y del poder para garantizar esos derechos. Y eso es la parte orgánica de la constitución donde encontramos las tres partes que establece el modelo más tradicional, los tres poderes que siempre hemos oído. Que hoy día son muchos porque se han ido complejizando el sistema y existen estas institucionalidades autónomas o semi-autónomas como son los bancos centrales por ejemplo que fijan la política económica en un modelo absolutamente que viene del Banco Mundial que podremos discutir. Yo creo que todos esos temas son discutibles. Bueno, y ahí entonces se configura en el modelo teórico pero que tiene una expresión concreta histórica y que se configura entonces en un modelo ahora concreto histórico también que también tiene una expresión teórica en el derecho que es el constitucionalismo que es el traspaso o la recepción en un orden normativo de estos principios racionales en un orden normativo político. Y eso es el constitucionalismo y la construcción política. ¿Sí? El estado de naturaleza que nos gasta al principio es una construcción teórica nunca se asumió que eso haya existido alguna vez en este mundo. Si usamos organización política ¿por qué tenía de malo ese estado de naturaleza? ¿Por qué estaba de malo? Bueno, es más largo discutir pero muy brevemente los teóricos plantean distintas cosas los iniciales como Hobbes por ejemplo sostiene que el ser humano es un destructor del ser humano entonces plantea que la idea del lobo o el golpe el lobo exactamente y después Rousseau que en realidad si bien es racionalista pero tiene muchos elementos del romanticismo Rousseau que entre ocho era un misógeno y toda su tesis por ejemplo y entre ocho es por eso que hay un tema sí, total su Emilia y su Emilio y su Eloisa son una cosa y ahí está muy claramente configurado por ejemplo el rol doméstico y de cuidadora de las mujeres en toda la teoría de Rousseau pero bueno eso al tiro es más largo pero Rousseau por ejemplo tiene la idea de dos estados de naturaleza uno primigenio en el cual se ha avanzado una especie de segundo estado de naturaleza donde la propiedad que es un derecho natural ha crecido y ha creado un proceso de desequilibrio entonces hay que equilibrar en la idea de la igualdad Rousseau por eso es que nos cuesta tanto mirarlo clínicamente porque es profundamente democrático en ciertos planteamientos digamos y en los temas de soberanía Rousseau es fundamental en su teoría la soberanía y la construcción de la soberanía desde el colectivo y desde la igualdad el problema es que la mirada de Rousseau es la igualdad para algunos no fue todo lo democrático democráticamente para algunos entonces bueno pero el modelo constitucionalista liberal que se configura con la revolución francesa es un modelo fundamental es liberal es liberal en lo político por favor aquí siempre quiero hacer la diferencia porque el modelo económico liberal si bien tiene se nutre conversa con obviamente el modelo político liberal pero el modelo de liberalismo económico inicial del siglo XIX puede existir más allá de un modelo político liberal constitucional de hecho existió durante todo el siglo XIX desde ya se instala se consagra se consagra institucionalmente a pesar del retroceso que significa la vuelta a modelos incluso moráquicos en toda Europa en el siglo XIX o en nuestra propia realidad de América Latina en la cual no podíamos volver a modelo monárquico ninguno pero si volvimos o a dictaduras como fueron muchos países de América Latina o en nuestro caso tuvimos un modelo muy subgéneri que es un modelo con un marco constitucional liberal pero absolutamente conservador y la constitución del 80 es muy parecido yo creo que Guzmán estructuró el modelo de la constitución del 80 muy basado lo que fue el modelo histórico de la relación entre la constitución del 28 y el 33 la constitución del 28 es una constitución liberal que la transforma pero es la misma constitución que le ponen un modelo de creación nacional conservador y además gobernaron durante 40 años con estado sitio y estado excepción hasta que los dos grupos de la elite ya política liberales y conservadores se ponen de acuerdo y entonces empiezan a sacar ciertos elementos conservadores y viene este modelo también su género y también de creación nacional que fue el parlamentarismo que hace crisis con la constitución del 25 que efectivamente da respuesta a problemas sociales y lo digo esto no porque me vaya al tema sino porque justamente por ahí se desarrolla la tesis que quiero trabajar respecto al tema del género de cómo la constitución si bien expresa un orden social porque yo creo que es primero orden social y después orden constituyente pero debe expresar un proceso de cambio que es lo que me interesa en los temas de género bueno sigo con la idea el constitucionalismo liberal del siglo XIX es un constitucionalismo que no da cuenta de los conflictos sociales es comillas neutral en el sentido tiene dos pretendidas neutralidades pero que las dos son ideológicas y que no son digamos neutralidades las neutralidades son en el sentido de no da cuenta de ningún conflicto porque ordena ordena una sociedad y da salida y establece entonces regula los derechos fundamentales en la línea que usted apunta regula los derechos fundamentales establece ciertas garantías y estructura un orden político que dé cuenta de esos derechos fundamentales pero la construcción social que está sobre o respecto de la cual esa constitución o las constituciones liberales están regulando y los conflictos sociales la constitución no da cuenta de ello y no establece ni es un derecho fundamental ni en los mecanismos de protección ni en la estructuración normativa da cuenta de esos procesos o de los conflictos sociales que ya existen esa es una primera mirada de neutralidad que es formal que es aparente porque obviamente los conflictos están y estallaron al día 2 de la revolución francesa y por otro lado es también neutral formalmente porque plantea la idea de un sujeto y toda la base toda la construcción normativa de la modernidad toda la construcción desde el constitucionalismo hasta la última norma del hasta la regulación del derecho al tránsito está constituyendo sobre la idea de un sujeto es el gran aporte de la modernidad la idea del sujeto puede haber sujeto puede haber sujeto que sea tributario de derechos eso no existe nunca antes por eso nunca antes pudimos hablar de igualdad por eso no podemos hablar el sujeto de derechos es una creación de la modernidad y del constitucionalismo no existe antes y entonces se supone que en esta misma mirada este sujeto es neutral es un sujeto todo el modelo de el racionalismo que se expresa después del constitucionalismo y en la codificación que son los textos de derecho privado se estructura sobre la idea de abstracciones entonces se parte de la idea de una sociedad homogénea igual sin conflicto de las cuales abstraemos porque justamente el método usado es siempre ya es el método matemático de llegar a una verdad última como axiomas que son que están allí como verdad y esos son los derechos fundamentales en la idea racionalista inicial que están allí y que se abstraen de la realidad y yo estructuro toda la conceptualización abstraída de la realidad entonces establezco la igualdad la libertad y la propiedad por sobre la realidad y entonces también el sujeto que construyo es un sujeto abstracto que se supone que expresa la sociedad lo cual nunca fue cierto el sujeto del liberalismo de la constitución liberal es varón primero que nada blanco rico letrado básicamente por ahí está la configuración y todos los que no están en este modelo no están expresados no son sujetos al fondo no son no somos sujetos una consulta los planteamientos de la revolución francesa en cuanto a los a esos derechos son también una abstracción cuando hablan de libertad de igualdad y todo eso sí absolutamente es una abstracción todos los modelos son abstractos y por lo mismo en esa realidad en el modelo liberal los modelos normativos podían ir más allá de la sociedad y podían cambiar la sociedad en un modelo teórico entonces se podía plantear la libertad y tener esclavos pero porque después la constitución iba a modificar ¿me explico? entonces déjeme seguir un poco porque si no vamos a alargarnos mucho bueno y como digo como decía antes esto al día siguiente de la revolución francesa y del proceso la revolución francesa es lo más paradigmático si bien antes hubo el proceso de independencia de Estados Unidos y desde el modelo más constitucional allí ya hay un marco pero la constitución norteamericana tiene particularidad en su propia historia ¿ya? por eso no la recogemos tanto y además en lo que devino posteriormente el modelo porque ahí sí que tiene una construcción en el desarrollo posterior porque el modelo norteamericano es una constitución que regula al país pero cada estado tiene su propia constitución y su propio orden legislativo entonces eso es muy tramposo si ustedes quieren respecto porque la constitución es formalmente adecuada o constitucionalmente en un modelo teórico constitucional liberal pero es liberal ellos no avanzaron hacia constitucionalismo social por ejemplo pero el problema si miramos hacia abajo el sustrato es muy complicado entonces por eso prefiero quedarme sobre el francés que además si el mundo europeo avanza su modelo constitucional hay diferencia norteamericana entonces como les decía al día 2 el modelo francés o el constitucionalismo implementado en lo que fue el proceso de la revolución francesa es gran crisis y la primera crisis son las mujeres porque el proceso mismo que culminó en el hito de la revolución francesa pero que viene de antes y que se desarrolla por los primeros 2, 3 años es un proceso muy transformador donde efectivamente es la sociedad o sea el proceso constituyente de configuración este momento cero teórico que nos puede plantear la idea de un constitucionalismo de construir la sociedad la soberanía que plantea Rousseau se dio en Francia efectivamente se dio y hubo los zanculos digamos no son solo la foto que no es la foto el dibujo en este caso o la imagen gloriosa efectivamente el pueblo de París y el pueblo de Francia se constituye en un proceso de debate y constitución más allá del romanticismo y mirada más menos digamos hubo un proceso las mujeres tuvieron un rol tuvieron un rol los círculos los clubes si bien eran muy representativos de ciertos sectores vinculados a mujeres aristócratas y eso tiene que ver con otra cosa que ya vamos a ver que es el rol de la mujer en el antiguo sistema pero hubo hubo espacio y hubo espacio incluso de debate en un mundo popular donde las mujeres tuvieron un rol en este proceso y de hecho tan es así que hay una intelectual francesa que crea paralelo a los derechos del hombre y el ciudadano crea el texto que se llama los derechos de la mujer y la ciudadana y eso no es solamente un tema semántico ella lo constituye porque da cuenta del momento histórico en que las mujeres empiezan a ser excluidas entonces dice un momento si esto no le damos la traducción en la otra mitad de la sociedad no podemos tener realmente este proceso de configuración de lo que es las ideas propias del constitucionalismo en un proceso constituyente bueno ella terminó guillotinada no por esto sino por esto entre otras cosas y de hecho hay una ley que incluso un socialista utópico que es la incentiva y es una ley para prohibir que señalan a leer a las mujeres dentro del proceso constituyente francés en los primeros años por revolución francesa entonces eso da cuenta del proceso y del debate y de como esto se va marcando ahora así como he mencionado a las mujeres obviamente hay otros grandes excluidos que son todos los otros que no son claro blancos ricos letrados capaces que fue lo que no dije en antes pero lo dejé fuera la capacidad y los menores que están excluidos hasta el día de hoy es la única ciudadanía que formalmente no se ha transformado la demás afortunadamente sí pero formal y entonces viene la igualdad es el gran principio traicionado el gran derecho tradicional y además que tiene que ver con la constitución el proceso del racional al constitucionalismo en la mirada liberal obviamente es el desembocante de la transformación de lo que significa el capitalismo y la revolución industrial entonces obviamente los excluidos son la articulación de la expresión del trabajo en el conflicto capital del trabajo en la articulación del proceso del capitalismo los excluidos bueno además de las mujeres que ya mencioné Occidente en ese minuto el mundo no blanco por así decirlo no era un proceso de debate porque el Occidente era Europa un chiquitito reducido el resto era el esclavo que estaba absolutamente eliminado la esclavitud recién se elimina y costó así todo mucho piensen ustedes que a Estados Unidos casi le cuesta la división como país bueno entonces volviendo a la idea en que estábamos ya los y allí entonces esta exclusión implica del sujeto y de la constitución fuera particularmente el mundo de los trabajadores y de este conflicto capital-trabajo que obviamente también el asalariado como concepto es un concepto nuevo el trabajo como forma de producción económica es nueva solo existe con el capitalismo no antes y en el derecho por lo mismo no existe nunca ha habido una norma que regule el trabajo en la relación nunca si se regulaba a quienes trabajaban cuando se regulaba la esclavitud por ejemplo en Roma porque todo el modo de producción era esclavista y los que eran pobres o sea los proletarios de ahí viene el concepto de Roma los que no tenían más que prole pero eran romano y no eran esclavos no había un trabajo salariado por eso el parisirco y vivían de lo que les regalaban estos señores ricos romanos en las cortes o en el lugar más dramático vendían a sus hijos y el derecho romano lo permitía la venta el pater podía vender a los hijos y era un modo de ahí viene el concepto de proletario pero el concepto como palabra obviamente el proletario en un sentido desde la reducción industrial el capitalismo es otro y eso es lo que me interesa que también lo entendamos porque la igualdad solo es posible como concepto a partir o sea aquí hay una contradicción el capitalismo si bien genera un modelo de dominación y posiblemente no sé si es más brutal porque el esclavismo pucha que es terrible pero respecto a las mujeres sí hay una agonización de la forma de dominación que no es que no haya habido antes pero se agudiza ya vamos a ver por qué pero por otro lado tiene elementos en su propio modelo que hace que sea posible la crítica y la transformación y yo creo en eso firmemente o sea yo creo que no sé si dentro del constitucionalismo al 100% pero sí que hay modelos constitucionalistas que permiten efectivamente la transformación del sujeto y la apoderación del apoderamiento perdón de la construcción social y del marco institucional que nos damos como sociedad en un modelo de proceso de construcción y avance democrática no como fin último porque creo que la historia siempre va cambiando no sabemos un poco hacia dónde pero sí por lo menos en esta etapa de transformación y de un modelo efectivamente más liberador yo creo en eso y eso está marcando también esta construcción bueno pero aquí vuelvo a lo que es la constitución de la no igualdad y entonces básicamente lo que tenemos es el desarrollo del movimiento obrero que se configura por una parte por otra parte el desarrollo más teórico de la concepción socialista los socialismos utópicos que más tarde van a se invocar el desarrollo en una vinculación con el movimiento obrero de la transformación de las internacionales que son muy fundamentales en la construcción de ideas porque ahí no solo se desarrolla el marxismo toda la construcción de la teoría de Marx parte en un proceso de aporte al debate de las internacionales y ese por favor es central porque tiene que ver con que además en el siglo XIX se estructura por primera vez también en Occidente un modo de construcción teórica en el derecho que se alimenta entre sujetos sociales sujetos históricos diría Carlos de Cabo Martín y un ordenamiento jurídico que se estructura en un proceso de configuración ya no solo son los teóricos quienes en un proceso de iluminación intelectual elaboran un corpus normativo no aquí hay y eso por ejemplo en los movimientos mujeres es muy importante y los grandes avances de los últimos 50 años tienen que ver también con el desarrollo del movimiento mujeres pero que transforme que entre otros recoge este proceso a partir de lo que fue hoy día además lo podemos lo elaboramos teóricamente esto que yo le estoy diciendo es una construcción teórica o de mirada histórica de los últimos 20 años es muy nuevo esto de descubrir lo que implicó el movimiento obrero como construcción teórica del derecho bueno y efectivamente entonces ya viene todo el proceso de avance que los que estamos aquí creo que por razones personales políticas conocemos más o menos bien ya lo que en Chile tuvo que ver con todo el desarrollo del movimiento obrero y que se expresa en un proceso de construcción y movilización y de cambio y de cambio y de pugna en el fondo por ser parte de este orden comillas democrático que se instaura en el marco del constitucionalismo y entonces viene toda la demanda por los derechos sociales que se construyen se van construyendo en un quehacer colectivo de movimientos sociales que se expresan los movimientos obreros al cual se le van haciendo aportes teóricos de las distintas miradas teóricas que existen la más conocida es el marxismo pero hay otra el anarquismo tiene su propio proceso de aporte que también retroalimenta este proceso nunca se olviden que Allende aprendió un zapatero anarquista primero fueron sus primeras lecciones en este proceso y ahí también hay un proceso de construcción porque también hay historias oficiales también en los marginados también hay historias oficiales algunas más oficiales que hay pero también hay un proceso de construcción las mujeres también hicieron un aporte de lo propio en este las mujeres obreras en este proceso de debate lo conocemos en Chile hubo grandes pensadoras hubo pensadoras liberales socialistas como fue Floratistán por ejemplo peruana como fue Belén de Zárraga más adelante que ya era socialista que aporta mucho en este proceso y se va justamente en la idea de la construcción y aparece como una lucha por demandas de derechos por condiciones laborales por condiciones de trabajo pero ¿qué es lo que se está cuestionando? este orden institucional esta construcción de los derechos y en ese proceso en un proceso de diálogo entre el movimiento social y una construcción política con la creación también de partidos obreros con las milas de luchas con la creación de liderazgo y de ruptura y de conflicto entonces empieza a configurarse un modelo que implica ir transformando el orden institucional que va a implicar en lo fundamental como resultado el avance hacia el concepto del estado social y pasamos de un estado liberal a un estado social y se crea un orden institucional que da cuenta ya no de un constitucionalismo liberal solamente sino de un constitucionalismo del estado social ¿y cuándo es eso más o menos? a comienzos del siglo XX que sigue desarrollándose no es que ahí se congele y quiere eso la primera constitución es la función de Weissmar que tal vez posiblemente un alumno me lo corrigió mi alemán posiblemente de ser muy malo pero creo que todos nos entendemos ¿ya? porque es la constitución que se desarrolla en Alemania en el periodo entre guerras ¿ya? que la mexicana tiene mucho de eso y nuestra constitución del 25 tenía mucho de eso dos de los textos que se tuvieron a la vista como fuentes materiales de elaboración es la constitución de Weissmar y la constitución mexicana y por ejemplo lo que les decía de Nante en los derechos el derecho propiedad porque cada no solo significa voy a no solo esta idea de la transformación de los derechos fundamentales desde el constitucionalismo social implica nuevos derechos sino también transformar el orden de los derechos existentes desde el modelo liberal entonces vamos a modificar el concepto o sea lo que integra la idea de igualdad entonces se amplía la noción de igualdad se amplía la noción de libertad se amplía y se transforma fundamentalmente el derecho a propiedad y se crea porque existía desde el liberalismo la idea de la utilidad pública era lo único que se podía limitar pero ahora existe como la construcción de la propiedad social es decir cuando la sociedad requiere limitar el derecho de propiedad en virtud del colectivo de la sociedad en su conjunto y entonces y eso es un contenido en la norma constituyente pero que significa todo un correlato normativo por ejemplo no sé la gente de más años recordará que existía por ejemplo toda una legislación en materia de arriendo que era muy protectora al arrendatario porque era en la base de la existencia que la propiedad se limitaba en función del derecho a la vivienda eso hoy día es impensable o sea al contrario la legislación al contrario rompe y todos los derechos los tiene el arrendador todo el rol de la propiedad que podía ser limitado por ejemplo en los precios lo que se llamó la teoría de los resquicios legales que la inventó un gran abogado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile que fue la que permitió establecer todo el derecho de propiedad y del rol social de la empresa que fue la base de la expropiación durante la Unidad Popular se basó justamente en este rol social de la propiedad de la Constitución de 25 que se había recogido y utilizado en la República Socialista los 100 días y esa legislación quedó vigente y es la que toma Número Monreal que es este abogado que yo convenció y que logra llegar pues termino una última idea le doy la palabra y dos pedidas y quiero decir entonces de nuevo yo estaba diciendo delante cuando me fui cuando volví por el margen en la idea de cómo esta construcción ¿ya? esta construcción de normativo digamos ¿ya? y de derechos se hace a partir de estos movimientos sociales y cómo vamos viendo cómo se constituye entonces un listado de derechos que se transforma y se amplían ¿ya? por ejemplo la educación era un derecho que ya estaba no como derecho pero la preocupación por la educación que ya está en el racionalismo los racionalistas creen que la educación hay que perdón que la razón hay que educarla y por eso en nuestras constituciones la del 28 y la del 33 establece un rol preferente del Estado que por lo demás también es una idea que recogió la dictadura ¿ya? en rol preferente pero quedó ahí no más pero obviamente quien logra transformar es el proceso de los movimientos obreros cuando la educación como un derecho y eso entonces se recoge y por eso termina siendo socialista pero ya la idea del germen estaba pero se transforma entonces está la transformación de los derechos ¿ya? originales del liberalismo la constitución de nuevos derechos fundamentales por eso es que los derechos fundamentales es una creación histórica social que es lo fundamental como concepción y por eso es que el movimiento de mujeres ha podido ir creando nuevos derechos ya llegaremos a ello y por otro lado un orden institucional que se modifica a partir de estos derechos y por lo tanto la institucionalidad ahora ¿ya? que se ha creado para garantizar los derechos tiene que dar cuenta no solo de los primeros tres derechos sino de la globalidad de los derechos y por lo tanto de todos los derechos fundamentales y por lo tanto también por eso es que la democracia se profundiza se transforma entonces por ejemplo empieza a dar derecho a voto y primero se lo da a los hombres pobres entonces sacaba el derecho la democracia censitaria después se los dan algún minuto a los no letrados y entonces se incorporan otros finalmente se las da a las mujeres recién recién mi madre nació cuando no podía votar o sea así de cerca no estoy hablando de mi abuela como mi abuela no votó hasta que era muy adulta muy vieja en Chile y en Europa en general en el último país en la década del 70 1970 en Suiza terminan de darse los últimos derechos de voto a las mujeres o sea no estamos hablando de algo así como antiguo y eso que ciudadanía formal no más ya vamos a llegar a la no ciudadanía en este proceso y además significa todo un correlato no solo del orden constitucional sino un correlato del orden normativo que se transforma y entonces va a surgir todo el derecho al trabajo que es nuevo no más el otro día en el recital de Serrat no sé si alguien de aquí fue él recordaba hace 100 años que se dictó la ley de la silla que fue la primera ley social que es una ley que da cuenta es una ley social que es producto de esta transformación ahora en un orden legal todo el derecho al trabajo si él se regula por eso es que eso es otra cosa que además no se cumple sí estoy de acuerdo y allí toda la legislación social que inicialmente está vinculado solo al trabajo porque da cuenta de este conflicto capital-trabajo pero cuando en la mirada de la construcción el estado social avanza que eso que eso es posterior a la segunda guerra mundial y entonces ya no solo se trata de resolver el conflicto capital-trabajo en el trabajo el trabajador-empresario sino también del conflicto ahora capital-trabajo una mirada del orden económico entonces viene toda la seguridad social vinculado a un estado que protege y garantiza como seguridad social y vienen los subsidios de cesantía por ejemplo viene todo el mecanismo de la salud ahora expresado en un orden institucional que garantiza la salud a todos y crea entonces no solo vinculado al trabajo y existe entonces la salud pública Allende fue un gran precursor por ejemplo todos los sistemas de vacunación la educación masiva pero estoy pensando básicamente lo que significa un estado social que hace garantiza los derechos para todos por la vía de crear mecanismos distributivos no es que resuelva el tema por ejemplo que se hizo años después pero aquí de nuevo vemos y aquí voy a terminar para dar las dos preguntas como en este modelo y en lo que hubo de construcción de estado social las mujeres nuevamente fuimos las grandes ausentes es cierto que en este proceso y en este contexto logramos la ciudadanía formal y el derecho a voto y pudimos votar y ser ciudadanas pero los temas de fondo que ya vamos a ver cuáles son que son la estructuración del orden así como el construccionismo social se hace cargo de este conflicto capital trabajo o del conflicto base del capitalismo que no es que lo resuelva digo que lo toma lo mira el conflicto del patriarcado del orden social en que las mujeres viven un modelo de subordinación y del orden social que estructura a las mujeres en un lugar social y con un rol social eso el estado social no lo mira es más se convierte en un proveedor de las mujeres y entonces yo hoy día hice un gran debate que existe en política pública las grandes usuarias de todos de un conjunto de subsidios más allá del debate de lo que son los subsidios como están estructurados que son absolutamente liberales o neoliberales además hay un tema de retroceso pero ese es otro punto de vista los bonos por ejemplo todo el subsidio el subsidio a la demanda todo esto que es un horror que parte del debate de la educación es terrible pero bueno más allá de eso las mujeres entonces empiezan pasan en la lógica de un mundo masculino proveedor a un estado proveedor las norteamericanas han estudiado mucho esto pero no hay una construcción de sujeto este estado liberal ah bueno me quedó la idea del sujeto el sujeto que había sido constituido en el constitucionismo liberal varón, blanco rico letrado no cambia sigue siendo igual todas las transformaciones y la extensión formal de ciudadanía que incluso llega a las mujeres que llega a los pobres a los iletrados que llega incluso a los discapacitados pero es formal porque la 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 configuración y la estructuración del modelo en la base no cambia sigue siendo igual y por eso es que todos los actores que no somos varones blancos ricos lechados capaces tenemos que pugnar día a día por estar unos más que otros y eso responde a tu pregunta David más complejamente la idea del estado de derecho claro mientras este estado de derecho y el modelo siga construido sobre una constitución de sujetos que es excluyente y por lo tanto todo el orden se configura en un sujeto que es excluyente obviamente que no avanzamos obviamente que la democracia y el estado de derecho siempre es respecto de los que son detentan están expresados ¿ya? en desde el derecho hablamos del sujeto pero en el fondo son desde los que configuran el poder la estructuración del poder que se expresa en un el derecho es expresión de un orden de un orden social que está configurado y mientras no transformemos eso es muy difícil por eso es que los procesos constituyentes son fundamentales pero como constituyentes no formales sino como expresión de un proceso de un gran y como expresión de lo que son los movimientos sociales y los partidos políticos en tanto están vinculados a los movimientos sociales como expresión si no esto no avanza y se quedan en reformas formales como la que estamos viendo y entonces claro en esta idea del sujeto vuelvo al sujeto ahora a los hombres aquí les fue mejor es cierto que el grueso no está expresado porque la matriz no ha sido modificada o sustancial pero al menos como son varones y el varón aunque sea el varón blanco está expresado si hay una realidad distinta respecto a las mujeres porque las mujeres no estamos ni siquiera expresadas y solo empezamos a aparecer como sujetos como el otro las otras la alteridad y entonces empezamos a aparecer en un orden normativo que regula aquello que no cabe entonces aparece la maternidad regulada desde la maternidad y de nuestro rol de cuidadoras de maternidad está por lo mismo porque es lo que no está en el sujeto porque eso es lo que comillas nos hace distinta ahora nosotros somos tan madre como padre nuestra única diferencia es que nos embarazamos y parimos hasta ahí llega la diferencia todos los demás podrían ser igual pero eso nos determina y entonces en el derecho laboral por ejemplo entramos toda la protección a la maternidad en realidad es una protección al hijo y como sujeto hijo o hija las mujeres en realidad y esta situación pasa a ser una situación que es una barrera de ingreso de las mujeres en el mercado y refuerza este rol de constitución de cuidadoras que ya vamos a ver por ejemplo toda la estructura del sistema de seguridad social está hecho sobre la base de ser proveedoras respecto a las mujeres lo que explicaba no cambia ahora obviamente a las mujeres esto nos cuestiona mucho porque en general nuestro rol de maternidad como es el rol social fundamental lo vivimos con una fuerza es más por ejemplo la legislación nuestra en materia de permisos parentales establece permisos parentales pero dice que la madre elige siempre elige la madre una madre no se atrevería nunca a decirle al padre hazte cargo tú del permiso parental tiene culpa tiene miedo de decirte que está cuestionada como ser humano todo junto y la propia sociedad la obliga a hacer ella la clica y por lo tanto entonces los empleadores dicen no, las mujeres son más caras faltan usan permisos son parentales bueno por ejemplo este orden social siempre como la otra voy a volver ahora a si sigo en mi orden ya brevemente también una inquisición teórica pero que no es teórica es histórica de cómo sucedió este orden del constitucionalismo respecto a las mujeres ya les expliqué como sujetos no quedamos vinculadas pero a las mujeres nos pasó un tema más grave todavía en el antiguo antes de la modernidad siglo XVIII hacia atrás en el antiguo estado en el antiguo régimen las mujeres estábamos vinculadas fundamentalmente a la familia de hecho la historia en general por lo menos en occidente que es lo que yo conozco del resto no me atrevo a hablar porque no sé ya hay un trabajo bastante interesante de una escuela francesa que es la historia de las mujeres que nos permite mirar cómo se constituyó desde Grecia hasta hoy día ha estado muy vinculada a la familia y hay una estructura de pachercalidad que se expresa en la familia y en el rol de las mujeres dentro del orden pachercal incluso los griegos la idea de oikos casa en lo doméstico y lo doméstico es lo que se necesita para la vida y son las mujeres los niños y los esclavos porque permiten la manutención por eso en Chochos que los empleados serviles nunca tuvieron ciudadanía ¿ya? en el moderno la modernidad nunca tienen ciudadanía incluso cuando se extiende la ciudadanía a quienes trabajan ¿ya? pero no se permite la ciudadanía liberal por ejemplo en Chile en la construcción del 28 bastaba tener un oficio para ser ciudadano salvo los que eran trabajaban como servidumbre doméstica porque viene de esta configuración de loikos de la familia y siempre ha sido una orden pachercal respecto a las mujeres siempre eso es cierto pero la familia en distintas etapas y voy a hablar particularmente por lo que está configurado en el feudalismo tenía un rol económico y político era parte de la estructura política económica de la sociedad tal es así que en la configuración básica del tomismo la estructura del Estado se arma a partir de la unidad básica que es la familia que en un proceso de complejización creando órdenes más o menos grandes pero siempre a partir de la estructura familiar llega a un orden que suma todas estas familias que es el Estado con el pater familia que tiene mayor liderazgo que es el monarca ese es el concepto pero la familia es la base del orden político ¿me explico? y es la base del orden económico y por lo tanto si bien las mujeres tenían una realidad de subordinación dentro de la familia pero como el espacio donde estaban signadas socialmente tenía un rol social y político las mujeres podían tener eventualmente un rol social y político menor pero podían tener y por eso es que y como ahí la sociedad estaba ordenada estamentalmente en los estamentos nobiliarios podía incluso llegar una mujer a tener algún rol y ya hubo reinas muy masculinas hacer otro tema pero hubo reinas y podían incluso dirigir algunas cosas y hubo había capacidad porque tenían en la economía las mujeres producían de lo que vivían eso está bastante estudiado estos estudios de historias de género han logrado porque las familias en tanto tenía un rol base con la economía y ellas tenían un rol doméstico pero dentro de esta familia con un rol económico en la sociedad entonces eran autosuficientes se autoabastecían no tenían obviamente igual había pachecado igual había verticalidad pero había capacidad de producir su alimento ¿me entienden? bueno eso con la modernidad cambia ¿por qué cambia? porque la familia que para todos los teóricos del racionalismo incluso Rousseau plantea que en el estado de naturaleza hay familias pero él dice que las familias son sociedades naturales pueden haber familias como otras sociedades como sociedades de amigos no políticas pero entonces cuando viene la construcción del modelo del constitucionalismo de esta sociedad política que se configura ahora todos los iguales en libertad porque son iguales y libres en uso de sus derechos naturales decían los racionalistas forman firman y constituyen el pacto que da origen hacia la política la constitución por lo que partimos en la clase inicial me giré muy rápido disculpe entonces en la constitución se subió esto no sé si puede bajar ahora te escuchas ¿sí? ya está ya nos escuchan ya ahora sí todo es nuevo todo es nuevo no todo es nuevo bueno entonces en este modelo la familia en la constitución de la sociedad política la familia no pasa a ser parte de la sociedad política porque construimos un modelo para garantizar los derechos todos aquellos que construimos el pacto y constituimos un modelo social donde todos somos iguales sociedad política con la esfera pública que regula también el marco donde se estructura la esfera privada que es la esfera de la economía pero de paso se constituye otra esfera privada de la cual ni siquiera se habla ni siquiera existe que es la esfera privada doméstica donde se establece la familia como organización entonces organización social sin fines políticos pero que no cambia se toma la misma concepción familiar es decir la misma concepción patriarcal vertical donde la mujer en este modelo loico griego es parte de lo que necesita para la construcción junto con los criados por eso que nunca tuvieron ciudadanía ni criados ni mujeres pero constituyen la esfera privada y nunca son parte de la esfera pública si no son ciudadanas no tienen derecho y su constitución de ser humano porque no es que les nieguen la condición de ser humano no son sujetos en la idea del sujeto constituyente a sociedad de derechos exactamente no son sujetos de derechos pero si son seres humanos pero están constituidos en la familia familia que está en este ámbito privado doméstico donde se articula como persona social me gusta igual hablar de sujeto pero puede confundir como persona social se construye su modelo su rol y además la familia pierde todo el rol que tenía político y todo el rol económico hay una frase hay una frase que viene una teórica yufeminista que dice en el concepto de la transformación del modelo patriarcal que estructura el estado en el antiguo régimen al modelo de igualdad de la fraternidad dice los hermanos mataron al pater pero el problema que en este modelo entonces los hermanos mataron al padre claro como rol político porque la familia pasa a ser no tiene ningún rol político y la jefatura del padre es solo respecto de su familia es solo en este ámbito privado doméstico pero en el mundo público la igualdad pero para quién para los que son sujetos sujetos de derecho y entonces por eso es que las mujeres en el modelo no solo nos fuimos iguales sino que eso poco que había dentro de un orden también patriarcal pero perdimos perdimos las mujeres nunca más participaron en la economía la familia dejó de tener un rol de economía no es no tiene la familia campesina un poco autosubsistencia pero mínimo absolutamente mínimo de la chacrita básica pero que no logra hacer la autosubsistencia el recurso porque hoy día base la base de todo el modelo es el trabajo la autosubsistencia del modelo capitalista está dado más lo que dijo ya largamente no va a meter en eso en la compra de la fuerza de trabajo que es la forma de obtener el dinero en la autosubsistencia y las mujeres no son parte de este modelo y entonces quedan circuncritas a esta esfera privada doméstica y allí quedan y justamente cuando salen cuando se relacionan funcionan en las otras esferas siempre lo hacen desde esa condición y por eso las mujeres no solo no fuimos ciudadanas no éramos capaces de hecho todavía las mujeres casadas bajo el régimen de sociedad conyugal en Chile no tienen administración de sus bienes y ante terceros todos los bienes de sociedad conyugal son aparecen como propiedad del marino las herencias todavía las herencias es más esto es muy complejo porque uno podría decir por ejemplo por ejemplo nos casamos bajo división bajo el régimen de separación de bienes todo el sistema por ejemplo de crédito hipotecario el sistema bancario hipotecario estructura de modo que finalmente termina configurando la propiedad para los hombres que compran aunque tengan sociedad aunque sean los dos solo muy pocos y en casos muy especiales esto yo lo estaba mirando realmente da respuesta a la idea de igualdad en materia de propiedad pero no lo reconocen los bancos pero eso solo respecto a lo que están casados en sociedad conyugal pero no respecto a lo que están casados en separación de bienes es más largo déjame una materia en eso por favor después lo veo solo estoy dando como ejemplo para que miren todo el tema por ejemplo lo que es más grave en materia de vivienda social y lo cual era muy grave en vivienda social mientras no hubo divorcio en Chile las familias se separaban de hecho los pobres además no podían anular porque los pobres llegaban ya a la corporación de asistencia judicial que no tomaban los casos de unidad porque todos sabían que era un fraude entonces los pobres no podían anularse y estaban casados per sécula seculorum hasta que se muriera por eso es que en Chile hubo muchos muertos presuntos estamos en paréntesis echa la ley echa la trampa muertos presuntos bueno hasta que hubo registro electoral porque ahí nunca más pero fue una trampa espantosa bueno porque no había otra forma los pobres no podían no había cómo anularles el matrimonio y entonces las mujeres porque generalmente era la familia entonces se le asignaba al paterfamilis y se le asignaba la vivienda social y las mujeres después divorciadas perdían la casa y no tenían cómo postular nuevamente el subsidio eso se ha modificado pero se ha modificado bien en una interpretación legal no está cambiado en el fondo ¿ya? bueno pero volvamos a lo que me interesa ¿ya? a esta mirada estructurante ¿ya? entonces como yo solo voy dando ejemplos para que veamos cómo se va ¿ya? estableciendo entonces hay un orden de discriminación que es estructural del cual el derecho nos da cuenta porque en este proceso las mujeres no es que nos hayamos quedado pegas ya les mencioné a Olimpé de Bouvier creo que se conoce en la apellido de ella que es esta francesa que hizo la declaración de derechos de la mujer y la ciudadana toda la gran pelea dentro del movimiento obrero de las mujeres por sus condiciones de trabajo toda la gran pelea de las mujeres por el derecho al voto a la igualdad a la educación piensen ustedes que en Chile la primera médico iba a las clases de anatomía y la colocaban detrás de un biombo con un tutor y hubo que dictar un decreto para que ella pudiera estudiar medicina en Loisa Díaz en 1870 y Marisa ¿te acuerdas tú? ¿78? 1872 bueno el hecho es que en esta realidad las mujeres van configurando pero ¿cuál es la gran pelea de las mujeres? por la igualdad y viene toda la transformación y la pelea de la igualdad y se va avanzando se logra se logra el derecho a la educación para las mujeres se logra se logra se logra las normas de regulación del trabajo las mujeres tenían que pedir permiso al hombre a su marido para trabajar porque no tenían porque eran relativamente incapaces en Francia en Francia eso se acabó en Francia en la década del 70 estamos hablando del 1800 hablando del 1900 bueno ¿eso es actual? ¿en el campo? ¿tú sales de aquí llegas a marco? ¿sí? o sea no solo en el campo toda la moralidad en este país yo trabajo en política pública capacitación para mujeres para el trabajo el gran problema es que sus parejas ¿ya? no las dejan ir a estudiar no las dejan ir a estudiar entonces hay un acto ahí de que tiene que ver con esto justamente ¿ya? bueno y entonces volviendo que me voy un poco de la volvamos a a lo que estaba entonces hay un proceso de avance sustancial pero este proceso no no transforma no mira estos nudos centrales que están establecidos en la idea de la noción de sujeto de la constitución de los derechos eso es un proceso que recién en la década del 60 el movimiento feminista y aquí es muy importante de nuevo como vemos cómo se estructura a partir del movimiento de mujeres que si bien existe desde mucho antes pero aquí empieza a configurar un planteamiento teórico teórico propio ya tiene algunos elementos a partir del derecho a voto hay algunas construcciones interesantes en el siglo XIX las norteamericanas tienen un par de cosas ahí interesantes pero va a ser el movimiento de mujeres en la década del 60 en este proceso tan libertario transformador en que van a empezar a plantear ya mirar justamente la constitución del sujeto pero desde el sujeto no del individuo sino del sujeto colectivo y aquí podemos hablar yo hablo del sujeto mujeres porque no hay un solo sujeto mujer porque aquí tengo que hacerme a cargo el multiculturalismo no voy a llegar a la posmodernidad y la multiplicidad del sujeto porque es muy complejo pero sí no hay una sola mujer somos muchas tenemos múltiples realidades las mujeres indígenas también los bachascados también hay una estructura gruesa de un orden social que las afecta como mujeres pero además de una realidad particular de mujeres indígenas propias la mujer campesina por ejemplo las mujeres negras este debate parte del Estados Unidos fundamentalmente a partir de las mujeres negras chicanas dentro del movimiento negras y chicanas que son dos realidades sociales propias culturales y raciales en el caso bueno las chicanas también es racial porque son latinoamericanas y ellas entonces empiezan dentro del movimiento feminista a plantear la idea de no un sujeto que también es una crítica a una mirada de lo que son los planteamientos desde una izquierda más tradicional a la mirada del sujeto de sujeto obrero mirada del proletario transformador entonces no es la idea del sujeto masculino solo excluido por el factor del capitalismo digamos del trabajo la organización capital trabajo o solo la mujer en la exclusión es mucho más complejo y por eso se hace más difícil no es simple no es llegar y cambiar y por eso que tiene que ver mucho con la construcción desde el movimiento social que es fundamental porque esa expresión de lo que a nosotros como sujetas en este caso de las mujeres nos pasa y desde nuestra propia realidad y entonces al tiro ¿qué es lo que empieza a plantear en esta idea del sujeto y la construcción? entonces ¿cómo vamos transformando y mirando ¿qué vamos mirando? se va mirando entonces esta esfera privada doméstica donde está socializada la mujer y vemos cómo se estructura un orden social a partir de ello y cómo se ordena la sociedad a partir de ello y cómo allí está el origen y manifestación de un orden de subordinación en que las mujeres vivimos subordinación en que se expresan muchas cosas de ahí viene el día de la mujer cuando en Nueva York murieron quemadas 80 y tantas mujeres por el hecho de que las dejaban encerradas para que no fueran a protestar y se produjo un incendio y muchas mujeres murieron quemadas y también porque se tiraban porque estaban encerradas y era por las mujeres exigían menos horas de trabajo y la maternidad también que tampoco era un derecho nuevamente todavía las encierran y todavía en patronato todavía las mujeres que trabajan en maquila y no solamente en Estados Unidos por lo destruido no, no porque en Chile estoy diciendo y las encierran y las matan como Juárez a propósito del tema pero si estamos en la obra ya estamos en la obra entonces voy a parar aquí para seguir y avanzar con las mujeres aquí hay un punto que lo que quedamos delante que yo estaba explicando justamente cómo comienza esta construcción teórica desde el feminismo que construye la teoría feminista y el género que no tiene más de 40, 50 años como teoría que en el derecho es muy importante y se empieza a construir en los últimos 30 años y que es coincidente con un proceso de transformación bastante importante a nivel justamente de la vida sobre derechos fundamentales y sobre convenciones internacionales referidas a derechos humanos justamente aquí vemos cómo en este proceso se va construyendo a partir de lo que es la propia experiencia de las mujeres en su construcción de movimiento y en su lucha por cambiar las condiciones de vida de las mujeres cómo se van construyendo conceptualidades que dan cuenta de una realidad que el derecho no resuelve y que el constitucionalismo tampoco resuelve y entonces lo que quiero es plantear que hasta esa fecha hasta el 60, 70 en general la construcción siempre estaba planteada de la idea de la igualdad además es un concepto que viene y el feminismo es un mucho votario de ciertas cosas de los movimientos obreros e incluso de la teoría marxista referente a la idea de la igualdad que fue la gran noche todavía pero en algún momento justamente en esta construcción teórica movimentista la mirada por así decirlo puede mirar más allá y más bien el planteamiento siempre desde el derecho a la igualdad pero hay que darlo vuelta desde la idea de la discriminación entonces el planteamiento más que lograr la igualdad porque la igualdad es imposible es la igualdad es identidad es la idea de la no discriminación justamente respecto de la titularidad ejercicio y garantía de los derechos fundamentales pero esa no discriminación significa que necesariamente tenemos que mirar el orden social y tenemos que mirar cuáles son los elementos de esta discriminación estructural porque aquí y eso es un aporte central de la teoría feminista desde el movimiento es la construcción de un orden social que establece un orden de sujeción de las mujeres a esta esfera privada doméstica y digo privada doméstica y no privada familiar porque la familia tiene un concepto muy complejo hablamos de familia la familia nos vamos a la mirada legal ahora cuando hablamos de lo doméstico estamos hablando del espacio sobre el diseño lo que podría ser como la realidad del hogar que es la familia y que la familia es un espacio vertical pero no necesariamente en la familia en un sentido legal incluso en definición muy interesante que da una autora ella es islandesa pero la ha enseñado toda su vida en Suecia fue una bastada así pronunció el apellido no sé mucho cómo se pronunciará exactamente qué le importa el sexo el género trabaja ella o qué le importa la idea del derecho y entonces ella mira el matrimonio como concepto como la alianza hombre y mujer y la plantea como un espacio de asignación de derecho y subordinación y yo creo que efectivamente esta autora tiene mucha razón y ese es el problema porque cuando hablamos de un orden patriarcal en la modernidad vinculada a la familia tenemos que mirar justamente en esta esfera doméstica el espacio más básico de socialización y de construcción social del ser humano y donde además está vivenciado nuestra relación afectiva de la humanidad de construcción cotidiana entonces por eso es tan duro y es tan difícil mirarlo y por eso es que esta discriminación es tan negada incluso por las propias mujeres es una realidad hay otras discriminaciones que se nos hacen evidentes pero esta no porque está construyendo un orden social que está absolutamente vinculado a un tema que es muy dramático que tiene que ver con la relación básica afectiva de la construcción de pareja y con la construcción de los afectos fundamentales de esta base que llamemos la familia o queramos llamarla en esta construcción colectiva social no es una construcción fundamental estoy hablando de una entidad o de un espacio de afectividad de socialización de construcción y que tiene que ver con la apropiación con la reproducción que tiene que ver con los afectos y allí en esa realidad está constituido la base este modelo de dominación y de verticalidad sobre las mujeres que nos construye como sujetos y entonces eso establece un orden y establece una discriminación entonces que es estructural porque tiene que ver con un orden estructural y por lo tanto la discriminación está allí no es que bueno además obviamente hay discriminaciones individuales cuando se dice ya se contratan se piden hombres para ciertos oficios o se piden mujeres también hay discriminación y no incluso discriminación para los hombres sino para las pruebas mujeres porque le están asignando a un empleo a una forma de empleo hubo un debate hace muchos años creo que era Holanda a raíz de un aviso publicitario que iba rodeado de angelitos y llegó al debate ¿qué significaba esa construcción de estos angelitos en la masculinidad o en la feminidad constante que nos puede parecer pintoresco pero en realidad hay un debate detrás que tiene que ver con la construcción de estas imágenes y entonces el problema es esa socialización y ese orden que hace un orden social y que obviamente el derecho expresa esto o sea si el sujeto no está considerado si el orden social si la ciudadanía se configura porque es un orden público donde las mujeres no existimos otra cosa es que formalmente tengamos el derecho pero no existimos porque nuestro rol de socialización está dado en la esfera privada y cuáles son esos elementos yo he anotado los siguientes pero los voy a mirar desde la no ciudadanía de este orden estructural que configura la discriminación estructural que es el concepto que construye la teoría feminista y que se expresa en el derecho ya vamos a ver cómo y cómo llegamos a la constitución si todo esto puede llegar a las transformaciones constitucionales bueno primero lo que ya he mencionado varias veces la articulación como sujeto las mujeres a partir de este ámbito doméstico privado entonces nuestra constitución nuestra definición de ser social está definida a partir del ámbito doméstico privado y por lo tanto ya nuestra relación con los otros con las otras con los otros está definida a partir de esta realidad nuestra definición o nuestra relación con los otros órdenes sociales el orden la esfera privada la economía el trabajo la esfera privada perdón la esfera pública lo político pero lo político en un sentido amplio no sólo como ejercicio de derechos no sólo votar el ejercicio de ciudadanía es el ejercicio de derechos que son todos los derechos sociales otra cosa es que nuestros derechos estén reconocidos limitadamente perdón no son los derechos sociales son todos los derechos fundamentales entonces el ejercicio de ciudadanía es el ejercicio de los derechos de todos los derechos fundamentales ¿ya? de derechos partiendo por el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho al voto, el derecho a la salud, y así todos podemos ir mencionando todos los derechos fundamentales que estructuremos y esos están vinculados a la esfera pública donde se ejercen estos derechos por esta definición básica que yo expliqué al comenzar, no sé si ustedes recuerdan, y esto se la funciona cuando nos socializamos con las otras esferas, siempre las de las esferas, por lo tanto nuestra relación de ciudadanas está marcada por esto, en una doble línea ya vamos a ver en cual, pero por ahora dejémoslo allí. Sigo, entonces la idea es, estamos articuladas como sujetos en el ámbito doméstico privado, nuestro rol social y por lo tanto las mujeres estamos definidas a partir de lo que voy a ocupar este concepto de bien, está definido en la economía del cuidado, que es muy amplio, pueden haber otros, la teoría feminista ha desarrollado varios, este es el que yo utilizo porque trabajo mucho en temas de empleo, entonces por eso me interesa mirarlo desde la economía, pero que tiene que ver con el rol del cuidado que las mujeres tenemos a partir de esta socialización y de nuestra construcción del social. Y cuando hablo del cuidado también estoy hablando del amor, ese amor, esa condición natural que todos tenemos, pero hay una forma de amor que se expresa como parte de nuestro rol social en la economía del cuidado, en el hacernos cargo de los otros. Y todo lo que es la condición de reproducción y de mantención de la esfera pública, perdón, privada, doméstica, es decir del sujeto, pasa por las mujeres. Y somos las encargadas de la mantención y del cuidado, del cuidado en el sentido no solo de cuidar, sino de proveer la continuidad de la especie, no solo por la reproducción física de ser de parís, digamos, de embarazarnos y parís, sino porque en la construcción de la reproducción, que es la alimentación diaria, que es el cuidado diario, pero además de la producción, de la mantención de esta esfera, que es donde socializa, existe esa carga del sujeto, está a cargo de las mujeres. Y entonces, por lo tanto, nuestro rol en la vida, el rol social que tenemos, y toda nuestra construcción como sujeto respecto de toda la sociedad está marcada desde esa realidad. Y entonces, por lo tanto, toda la sociedad se ordena a partir de eso. En el intermedio, un señor se me acerca y me dice, ¿usted ha pensado que las mujeres son las grandes reproductores? Las malas, claro. Obviamente, porque hay un modelo social que está ordenado así y que nos hace. Eso no es que lo construyamos conscientemente, no es que aquí hay unas pobres mujeres ya y unos malvados hombres que han construido. Es un orden social que construye esto. Que al final, obviamente, este orden social significa una asignación y una realidad de subordinación a la mantención de este rol. Y justamente, las mujeres que rompen ese rol son castigadas por el orden social, de diversas formas. Por eso existe la violencia, que es una violencia de género, que se expresa de una forma más brutal, más brutal en el sentido que es la que más vemos, o que es la que más visibilizamos en nuestro orden legislativo, que es la denominada violencia intrafamiliar. Pero porque la familia es un espacio jerárquico y donde se expresa más claramente este orden. Por eso allá hay tanta violencia de género. Pero es violencia de género. Que hay otras violencias en el hogar. Sí, en la familia. Sí, porque la familia es un espacio jerárquico. Siempre. Por más democrática que sea. Porque es una construcción más allá de uno. No sé si me logran entender la idea. Porque obviamente uno siempre tiende a mirar a su familia. Y ahí dicen, no, pero yo... Sí, uno puede ser conversar, puede tener espacios de originalidad, pero el orden. Finalmente, es como esta idea de esta obra, el gran que ha hecho el mundo. Finalmente, todos tenemos un rol. Hay un telón que está puesto, de una función, de unos roles. Y esos roles los tomamos. Los tomamos en un modelo de construcción cotidiana y social. Y entonces, la mujer está marcada desde este constructo, desde este espacio, que la determina en una función. Y eso se expresa en todos los ciudadanías, que es lo que vamos a ir viendo. Y allí, en este espacio y en esta construcción, lo que ya dije, pero quiero afirmarlo, es la idea de que el modelo de subordinación se expresa enteramente. Y a partir de allí se construye toda la discriminación estructural que afecta a las mujeres. Y aquí quiero hacer un paréntesis para vincularlo con mi gran relato que hice de Nantes, que no lo hice porque quería contar el movimiento obrero, ni la capacidad de transformación. sino porque justamente, que no lo dije adelante, pero el proceso de transformación y de constitución del constitucionalismo social, de los derechos sociales, de la transformación de los derechos fundamentales, no solo los sociales, sino también los políticos. Perdón, no solo los sociales, sino también los políticos. De todos los derechos fundamentales, la transformación de todo un orden político institucional, la democracia, la profundización democrática que implicó, y toda la transformación de un orden jurídico, como fue el derecho al trabajo, la seguridad social, y todo lo que quiero agregarle que implicó la transformación, significó transformar la relación entre la esfera pública y la esfera privada de la economía. Porque se extendió en este proceso, y ahí volvemos incluso al tema inicial, cuando planteábamos la constitución del modelo del constitucionalismo liberal en una esfera pública, para proteger derechos y garantizar la esfera privada, básicamente para el comercio, y para los negocios, y para el capitalismo. Pero justamente en esto que el constitucionalismo social, o del Estado social, se hace cargo del conflicto, parte, la forma en que lo resuelve fue extender, fue vincular la esfera privada de la economía con la esfera pública. Y un número importante de la transformación de los derechos fundamentales fue justamente vincular la esfera de la economía con los derechos fundamentales. Entonces ya no es que, y por eso, por ejemplo, las normas de derecho al trabajo son normas de orden público. No son normas de derecho público, no equivalen a la norma de la constitución, pero son de orden público, porque están establecidas para garantizar derechos en un orden que no puede ser modificado libremente con las partes. Por ejemplo, hay una serie de normas, todo lo que es, hay otras que son derechamente de derecho público, como es, por ejemplo, ciertas normas de protección social, que están vinculadas al derecho público como extensión y garantía, y son normas creadas para la garantía de derechos. Esos son los mecanismos de garantía, la garantía no es solo crear un recurso como existe, el recurso de protección, como el recurso de amparo, que en Chupadentes hizo una creación también latinoamericana, del constitucionalismo latinoamericano, pero el mundo más antiguo lo crearon mexicanos, hace muchos años. Como digo, no solo es crear recursos, también es una institucionalidad, es un correlato de derechos en, por ejemplo, un rango legal, de órdenes jurídicos que están establecidos para garantizar. Toda la seguridad social, todo el derecho al trabajo, lo que garantiza justamente es parte del derecho a la vida, el derecho a la integridad, física, el derecho a la libertad, y el derecho a la igualdad, por ejemplo. Y son garantías a esos derechos. Vuelvo ahora a lo que estaba en el espacio de la esfera privada doméstica. Esta esfera privada doméstica, hasta ahora, salvo en circunstancias muy puntuales, no ha sido vinculada a la esfera pública. No hay una mirada a lo que significa retransformar, o el derecho, en este orden, porque el derecho es cierto que es manifestación del orden social, pero también tenemos capacidad de que exprese los cambios del modelo social. Por eso expliqué largamente cómo se produjo el constitucionalismo social. Más allá que hay pérdidas, yo sé, hoy día el constitucionalismo social está en crisis, entre otros, porque está en crisis los derechos. Pero está en crisis porque hay un modelo que tiene que ver con el neoliberalismo, que el neoliberalismo no es más que el mismo liberalismo decimonónico, que se transformó en un proceso de reajuste, si ustedes quieren, teórico, a partir de lo que fue el avance del Estado social. El llamado neoliberalismo no es más que la versión transformada, pero que tiene la misma base teórica, y por eso es neoliberal que ataca tanto al Estado, porque en el fondo enfrenta una respuesta desde el Estado social, y lo que hace es desarmar. Es más, esto está visto, esto es el conservadurismo norteamericano y europeo, que se retrotrae en la década del 50 al mundo de las universidades, y se dedica a investigar y crea todo un pensamiento conservador, pero no es conservador. Es neoliberal en el sentido de cómo enfrentar el constitucionalismo social, y el avance. Y eso son los Chicago, y son todo lo que hemos visto, que en América Latina se expresa muy brutalmente, porque está muy asociado a los modelos dictatoriales. Porque fue la forma que tuvo justamente de cortar los avances sociales, y de frenar con la violencia, no tuvo otra. Y por eso es que hay quienes cuentan, yo nunca lo he visto, pero no dudo que no sea así, y si no es exactamente así es muy parecido, que hay un libro de Friedman, donde él describe, como modelo teórico, lo que son las FP, porque él no pensó en un modelo teórico, desde su clase de profesor en la universidad, y después fue este señor que fue alumno de él, y se lo pasó, porque le interesaba, no es que fuera el que se lo pirateara, y se lo pasó, porque entonces ahora lo podrían aplicar en un laboratorio verdadero, y ese laboratorio verdadero es el más chico, porque de aquí ha sido copiado otro lado. Bueno, vuelvo ahora al sujeto mujeres que me interesa poner. Lo que pasa es que esto que expreso recién es para que no se imaginen que esto es lineal, esto no es cosa de que avancemos, tiene un peso de construcción. Y aquí vuelvo a la idea del movimiento, de los movimientos sociales, y a este concepto de la discriminación. Este concepto de la discriminación, que está recogido en un instrumento internacional, que es la Convención para Eliminación de Todas las Formas contra la Mujer, que es la ciudad, que justamente parte definiendo el concepto de discriminación. Ya no busca, o sea, en el fondo es la búsqueda de la igualdad, pero la igualdad mirada del otro lado. Y justamente el texto que les mandé también plantea y dice expresamente, lo que no ha mirado el derecho, y eso es lo que los autores, incluso marxistas, y que trabajan temas de derechos sociales y del conflicto capital-trabajo, hoy día empiezan, así como el feminismo fue tributario, el marxismo, ellos hoy día empiezan a ser tributarios del feminismo, porque el feminismo es quien pone en jaque el concepto de sujeto. La teoría feminista es quien pone... Entonces el constitucionalismo hoy día, el no feminista, digamos, lo toma desde allí para reconstruir la idea del sujeto. Y desde ahí la idea del sujeto... Bueno, eso es muy marxista, pero se junta en la idea del sujeto histórico, sujeto social, que es muy importante en la construcción, y en la idea del movimiento, y ahora vuelvo al concepto de discriminación, porque también lo colombian las mujeres. Y fue colocado justamente en lo que fue el proceso de los movimientos sociales, en la construcción de los textos internacionales, allí, y planteando, y por eso que se recepciona así. Y hoy día, entonces, la teoría del derecho en el constitucionalismo toma, empieza a tomar el concepto de discriminación desde la mirada constitucionalista. Entonces, si bien yo tengo que definir el derecho en igualdad, pero tengo que definir su correlato, que es la garantía, la idea de la no discriminación. Porque justamente lo que yo garantizo es la no discriminación en el ejercicio de derechos. Y por lo tanto, el sustrato fundamental de todo el sistema constitucional es la garantía de los derechos, pero es la garantía de una mirada de asegurar el ejercicio y la igualdad... Perdón, el ejercicio en un modelo que es no discriminador en el sentido de que podamos ejercer en formas iguales estos derechos. Porque somos, los seres humanos, somos todos iguales en el sentido de nuestra dignidad y condición de ser humano, pero no somos idénticos. Entonces, por lo tanto, lo que yo garantizo es la igualdad en el ejercicio, que es la no discriminación. Y en el caso de las mujeres, tenemos que mirar al tiempo, los elementos de discriminación estructural. Entonces, por lo tanto, yo tengo que expresar en el derecho a aquellas herramientas e instituciones que me permitan dar cuenta, igual como el constitucionalismo social dio cuenta del conflicto capital-trabajo. No lo resolvió. Y hoy día lo está resolviendo bastante poco. Y es la crisis. Justamente, el avance de Siriza tiene que ver con intentar dar una respuesta de nuevo desde un modelo de Estado social frente a la crisis europea. El Podemos también trae una línea parecida, que también no solo es crisis en este problema del Estado social, sino también una crisis de representatividad, que es muy compleja. Que América Latina, afortunadamente, algunos países tienen eso, tienen una característica distinta. Ya han logrado respuestas en 18 países de los poderes constitucionales, que no son formales, son más reales, porque realmente recogieron parte de este proceso. Por eso yo quisiera, no sé si... Sé que en la escuela no está pensado, pero estamos dándole vuelta la posibilidad del juez de invitar a gente que venga a explicarnos, a contarnos cómo fue el proceso, por ejemplo, ecuatoriano, perdón, y cosas bien, bien interesantes. Yo sé que están en función de los contactos. Y creo que hay mucho que tenemos que aprender en esta mirada de construcción. Insisto en esta mirada teórica que es muy importante. Bueno, vuelvo a la idea de la discriminación. Entonces, la idea es asegurar, ¿ya?, el ejercicio de estos derechos y por lo tanto, entonces, miramos... cuando hablamos de discriminación tenemos que mirar el sujeto discriminado. Y si hablamos de discriminación estructural, de los órdenes sociales que establecen un modelo que estructura una permanente y sistemática discriminación. Porque aquí, obviamente, hay discriminaciones individuales, como decía el antes. Yo cuando voy a pedir trabajo puede que sea yo sujeto discriminado. Pero las mujeres somos discriminadas y eso hace que haya una discriminación individual. Igual con los trabajadores, igual con... Pero aquí expresado en el género y en una discriminación que no se ve, que se expresa, por ejemplo, en todo lo que es en educación. En educación, por ejemplo, si nosotros miramos las cifras de acceso al sistema educativo, hoy día, en general, la brecha de género está bastante cerrada. Las mujeres y hombres acceden más o menos en términos igualitarios a la educación, incluso en años de escolaridad las mujeres tenemos más que los hombres. Pero si nosotros miramos ahora cómo se enseña, cómo es la currícula, se llama la currícula oculta que se entrega en la aula, a veces no están ocultas, como están mirando los textos, como están redactados, ¿no? Vamos viendo que allí hay toda una formación segregativa, ¿ya? Que es la segregación horizontal en cómo se forma a mujeres y hombres. Y que de nuevo reproducimos este modelo del cuidado. Entonces, las mujeres son buenas para el lenguaje y las vamos conformando en todas las áreas sociales y los hombres en matemáticas y en las áreas científicas. Hay un trabajo que hacía una empresa, que es una empresa bastante capitalista y no especialmente antipachercal, pero tenían un problema, necesitaban tener ingeniería, por un punto más largo que era acá. Y entonces empezaron a crear unos talleres de robótica en las profesiones de invierno, entre otros en Chile, para niños, niñas, perdón, para niñas de colegio público. Y tenían, se van a tener 20, 30 niñas, talleres de robótica. Y iban, todas decían que iban por entretenerse, todas, porque la robótica no les decía nada, pero la oportunidad pasaba, les parecía el invierno o el año. A los 15 días, todas querían ser ingenieras, todas, porque por primera vez habían aprendido esto desde otro punto de vista, porque todo el sistema, toda la currícula, escolar le está diciendo usted quiere ir por aquí. Y el problema es que eso se expresa después en lo que estudiamos y en cómo trabajamos y en cómo ascendemos y en cómo nos movemos en el ámbito del trabajo y cómo no accedemos también al mercado de trabajo. Entonces, estos modelos que se van expresando, este orden estructural que se expresa, va haciendo también la limitación y la vinculación con lo que es eso. Voy a seguir un poco para poder dar, porque si no, no alcanzo a avanzar. Solo quería decirles a propósito de esta mirada sobre la mujer circuncrita en este espacio y cómo se determina su ciudadanía. Cuando estoy hablando de ciudadanía, estoy hablando de ejercicio de derechos. Pero no solo cómo se ejercita, sino también de cómo se plasman conceptualmente los derechos, porque los derechos están construidos conceptualmente, de nuevo, desde una visión que no incorpora al sujeto a mujer. Entonces, también incluso la titularidad se ve afectada. Es cierto, formalmente somos todos y todas titulares de derechos. El problema es que el contenido de ese derecho, de cómo se manifiesta, no mira al sujeto a mujer. Entonces, nuestra titularidad también está determinada de una forma que no nos incorpora como sujetos. Y obviamente el ejercicio se ve limitado y las garantías somos prácticamente inexistentes. Y para eso me he permitido traerles algunas cifras que son chilenas, que son las de la última encuesta a la CACEN, de la pobreza. Donde siempre las mujeres somos más pobres que los hombres. En la pobreza general, el 15% de las mujeres son pobres contra el hombre que está en el 13%. La misma cifra se expresa en la pobreza extrema, 4.8 de las mujeres, 4.2 de los hombres. Pero la cifra que es más impresionante es cuando constituimos mujeres jefas de hogar. Los hogares pobres que tienen a la cabeza una mujer, el 18.4 son hogares pobres. Cuando tienen un hombre solo el 11.2. Y en extrema pobreza las jefaturas de hogar femenina, los hogares pobres son el 5.3, de extrema pobreza, perdón, y en cambio de los hombres solo el 3.1. Ahora, no, perdón, perdón, las cifras, me confundí con las notas tan rápido ayer, disculpen, si yo decía algo me pasa raro aquí. Vuelvo de nuevo a las cifras. La pobreza de las mujeres estaba bien, 15% contra el 13% masculina. La diferencia es la siguiente, los hogares pobres, ahí está el problema, el 45% de los hogares pobres es una mujer como jefe de hogar. En cambio, en los hogares, perdón, los hombres, ya, de los hogares pobres, infinitamente abajo, no coloque la cifra, pero lo que quería decir es que las mujeres cuando son jefas de hogar, esos hogares son mucho más los hogares pobres porque cuando son mujeres jefas de hogar. Cuando hay, incluso las cifras si ustedes las miran, si no son hogares hay niños, son más pobres aún porque los pobres de los pobres en el todo, incluso si ustedes ordenan esto que les gusta tanto ordenar en las políticas públicas por quintiles o por veciles, si usted va mirando dentro de ellos, también, dentro del quintilo del desir correspondiente los más pobres son las mujeres dentro de su progresión y los niños, mujeres y niños, siempre en la misma línea y las mujeres y niñas son más pobres aún. Eso es, tampoco me digo en Chile porque eso no se mide, género y infancia es una cruz que no se hace, pero en otros países que sí, siempre son las más pobres de las pobres. ¿Y el jefe de hogar al final cuánto era el costo del jefe? Son el 45.7. Ahora, quiero... ¿El 45.7? La jefe, sí. ¿Y los hombres? No tienen otro dato, se nos interesaban la realidad. si solo para que vayan viendo cómo ajustan el acceso a los derechos fundamentales se ve limitado por la condición de mujer, que no es casualidad. La tasa de participación femenina, ¿verdad? Las mujeres solo, estas son las últimas cifras, solo el 45.6% de las mujeres participaban en el mercado de trabajo. 45.6%, contando 70% de la tasa de participación masculina del 70%. Eso es empleado y desempleado. O sea, se le pregunta, ¿usted trabaja o está buscando trabajo? Solo el 45.8% de las mujeres participan en el mercado de trabajo. Ya sea trabajando o buscando trabajo. El resto de las mujeres no hace trabajo asalariado. No sé, si quieren hacer trabajo, ya hablamos de la economía, ya, del cuidado. Cifra que es muy brutal cuando hablamos de los hogares de pobreza. Las mujeres pobres el 47.5%, perdón, en las mujeres pobres solo el 81.8% participan en el mercado de trabajo. Y las mujeres no pobres el 47.5%. Es decir, son muchas más las mujeres de los sectores pobres que no trabajan. Yo no diría, pero es al revés. Son las que más necesitan. Porque además los hogares pobres son las que más tienen sepaturas de hogares femeninos. El problema es que justamente vamos ahí viendo como todo el espacio de la economía y del rol del cuidado hace que las mujeres pobres no puedan siquiera salir a plantearse ir al mercado de trabajo. Y las otras cosas si además encuentran trabajo que ya hay otras barreras. Pero espero un poquitito que estoy no puedo ni siquiera salir al mercado de trabajo. Y además se encuentran por el mínimo, efectivamente. Y la mayor parte de las veces es el trabajo doméstico. Además, sí, sí, en la misma línea tengo unas otras cifras que también están sacadas en la última casena. En la construcción en el 93 a propósito de la segregación horizontal que yo hablaba delante de la educación cómo se expresa después el trabajo. En la construcción en el 93.7 son hombres contra el 2.3 restante que son mujeres que además trabajan generalmente hoy día, por ejemplo, todos los oficios de capacitación del Estado y del gobierno para mujeres en la construcción se llaman terminaciones en la bañilería. ¿Usted sabe lo que es eso? Es terminar, es sacarle la pinturita cuando el maestro se pasó y pintó al golpe. Para eso, y entonces este 2.3 o 2.7 perdón, van a eso o van hoy día a los temas de seguridad. El chocho porque las mujeres justamente por esta socialización somos polifuncionales porque estamos socializadas en el trabajo doméstico de la polifuncionalidad. O sea, de cocinar, de atender al hijo, de escuchar en las radios, de preocuparnos de resolver no sé qué, me voy a llamar no sé cuánto. Entonces, eso nos hace polifuncionales. Eso no es que lo seamos por naturaleza, lo desarrollamos. Entonces, por ejemplo, nos contratan en muchos oficios, estos que eran tradicionalmente masculinos, porque descubrieron, el neoliberalismo descubrió la polifuncionalidad. se nos contratan, por ejemplo, la minería para mover los grandes camiones porque no es que porque somos mejores choferes porque tenemos polifuncionalidad. Miramos, tenemos mirada de 180 grados, entonces los camiones gigantescos con estas ruedas brutales, ya, mucho tiene que, en el espacio muy reducido donde se mueve porque sacan el mineral ya del espacio hasta que se desplaza. Ese proceso requiere mover con mucho, teniendo capacidad de girar el vehículo y de moverlo y entonces mucho cambio, freno y desgaste de las ruedas que es lo caro de la tensión de esos camiones. Y las mujeres por su polifuncionalidad eso lo desgastan menos. Entonces le ahorran el gasto. Hoy día no se han incorporado mujeres en las empresas de minería en el manejo de grandes camiones en la minería. Bueno, explotación de minas y canteras hoy día el 91.4 son hombres el 8.6 son mujeres en la línea de lo que ya conté fundamentalmente. Ahora, ahí también hay una distorsión que tiene que ver con la minería del norte. El Codego, por ejemplo, tiene un porcentaje más alto que la minería privada en materia de contratación de mujeres pero porque tiene un sistema de salud que lo provee en ellos mismos. Entonces, salud, obviamente, de nuevo, el cuidado, las mujeres trabajamos mucho de salud, entonces, tienen una tasa más alta de contratación femenina porque tienen muchas mujeres en los sistemas hospitalarios de cuidado de Codego. Bueno, ya la inversa lo que hay que le contaba por aquí, ya las mujeres trabajamos fundamentalmente en la Roma de hogares, fundamentalmente en el servicio doméstico, en un 85.6%, que es todo el cuidado. Y trabajamos entonces como empleadas, trabajamos de cuidadora de ancianos, en los hogares, somos profesoras. por ejemplo, hay una cifra de profesoras que me dicen que me ha impresionado, hay dos profesiones que son las únicas que hay más mujeres que hombres. Bueno, sí, enfermería, perdón, son enfermería, seguridad, existente social y profesoras. Y hay profesoras, pero en enfermería es universitaria, no enfermero, porque ahí hay una cosa curiosa que se equilibra la cifra. Pero bueno, en educación, más o menos la relación sale 2-1, o sea, dos tercios son mujeres y un tercio son hombres. Pero cuando uno mira la dirección de los colegios, tanto de hombres, públicos como privados, todos, no hombres, pero la proporción se invierte, exactamente la inversa. Dos tercios de directores son hombres y un tercio de directoras de establecimientos educacionales son mujeres. Claro, hay más mujeres, o sea, hay más, por así decirlo, hay más sujetos de donde sacar mujeres para directoras. Pero, entonces algo pasa, no haciendo. Bueno, esto tiene que ver con estos temas, con muchas cosas, no solo porque no las eligen, sino porque entre otros no pueden participar en los procesos de selección porque justamente su realidad doméstica, volvamos, esta esfera del cuidado impide. No pueden participar en cursos de capacitación, no pueden acceder a una serie, no pueden, por ejemplo, hacer horas extraordinarias o tener jornadas completas por la realidad familiar. en muchas. Cuando yo planteo el constitucionalismo, y aquí un poco lo que tú planteabas, claro, o sea, yo tomé el modelo constitucional liberal, perdón, social, porque me parece interesante la mirada de cómo, desde el movimiento, desde la ciudadanía, como movimiento social, como movimiento político, es factible transformar los modelos existentes. Y podemos crear teoría y podemos crear y desarrollar modelos de cambio. Pero esos modelos de cambio tienen que ser justamente para enfrentar los elementos estructurales de dominación que en una sociedad existe. Yo hablo desde el género y el género creo que el, perdón, el constitucionalismo social y el Estado social no dio respuesta, no dio otros como conflicto. Y ahí hay que poner, obviamente, las grandes articuladoras es el movimiento feminista, es el movimiento mujer. Pero aquí yo creo que obviamente debe ser la sociedad, el colectivo social que pone en tanto estamos enfrentando temas de discriminación y temas de, o sea, no es solo tributario mío o de las mujeres, obviamente, pero tenemos que ponerlo y ahí es donde Cabo Martín habla de la idea de las solidaridades, pero un poquito de esta construcción ya total de una sociedad y de un modelo institucional que dé cuenta y tiene que ver con el concepto de democracia. fundamental y de construcción y de participación. Y entonces significa, fundamentalmente, cuando miramos el género, estamos mirando que este modelo tiene que significar, entonces, ahora, que la mirada de la esfera pública tiene que poner luz y foco sobre la esfera privada doméstica. Y la esfera privada doméstica tiene que salir de esa condición de privada y tiene que vincularse. ¿Qué significa eso? Reestructurar los derechos fundamentales. Entonces, que los derechos fundamentales ahora, así igual como el constitucionalismo social, fueron reelaborados incluso derechos que ya existían, pero tienen que ser reelaborados. Por ejemplo, el derecho a la vida y a la integridad física. Y las mujeres y el movimiento mujeres plantean un derecho por el derecho a una vida libre de violencia. porque existe la violencia de género que es la forma de dominación más brutal y estructural que existe. He mencionado ya varias situaciones y casos. Entonces, obviamente, yo tengo que reconstruir conceptualmente el derecho a la vida. Y allí, porque no solo es la norma del derecho en la constitución, porque la constitución es la norma que me cierra la pirámide y me establece el marco pero sobre el cual se desarrolla un orden institucional y normativo que es la constitución de lo que vamos a pedir todos, que por lo demás es una tentación y ha existido. Los hiperconstitucionalismos son las constituciones gigantescas que resuelven. Es absurdo. Lo que pasa es que da un marco que recoge los elementos fundantes que me permite entonces estructurar un orden normativo que se expresa en una legalidad que me asegura, por ejemplo, la garantía de un derecho y cuando yo hablo del derecho a la vida, en el caso de las mujeres, de un derecho libre de violencia, tengo que hablar del acceso a la justicia. Por ejemplo, Argentina tiene una bastante buena ley de violencia de género. Ya sacó bastantes ideas de la veredad de Pará que es la convención americana y tiene una ley bastante interesante, mucho más que la nuestra, sin duda. Pero todo el tema de acceso a la justicia en Argentina es terrible, y no solo para las mujeres, porque el sistema es muy poco, se basa, no recoge justamente los derechos fundamentales. Es un tema de mafia terrible, y las mujeres particularmente. Y ahí se produce, sí, muy complejamente, una solidaridad de género masculino en los procesos de violencia. Es muy habitual en Argentina, o sea, la cantidad de niñas que mueren asesinadas y violadas cotidianamente es muy alto, muchas cosas tocan en Chile. Y allí, existió una ley que es perfecta, pero el problema es que no hay un correlato en lo que significa un orden institucional que asegure el acceso a la justicia. Y tampoco está construido el derecho a la vida a partir de la idea de la justicia, porque ese cambio no se ha hecho. Voy a terminar un poco las ideas antes de seguir, porque si no, no alcanzamos. Entonces, lo que les decía, necesariamente, la mirada de la esfera privada, doméstica, significa entonces empezar a mirar los derechos fundamentales. Desde la propia definición de los derechos fundamentales, de la construcción de los que ya existen, y eso es la conceptualización de todo. Por ejemplo, el derecho a igualdad, el derecho a igualdad, obviamente, está formalmente reconocido. Yo trabajé, hace muchos años atrás, está redactado, fue hecho, en mi trabajo me tocaba hacer, yo trabajaba en el Senado, fue llevado al Congreso, el derecho a igualdad tal cual está establecido. Pero es formal, ¿ya? No está contenido desde una mirada de la no discriminación. Esto significa crear el derecho a igualdad y no discriminación, como un correlato de la mirada de lo que debo lograr y lo que debo evitar. Y eso no está construido, que también nos permitiría, obviamente, para otras discriminaciones, sí, sin duda. Pero, esa construcción, te hablando desde el género, ¿cómo hay que ir mirando? Bueno, pero no solo basta con reacer el relato conceptual de los derechos fundamentales establecidos, sino que hay nuevos derechos que hasta ahora el movimiento feminista ha puesto. Fundamentalmente son dos, tres. Hay uno que se deriva del otro, pero creo que tiene una entidad propia. Uno es el derecho a una vida libre de violencia, así se establece y que de hecho la verdad es un lugar lo recoge, es el único instrumento internacional como tal, ¿ya? Pero que tiene un correlato de derecho como derecho fundamental, pero no tiene un correlato normativo que todavía no se ha desarrollado. Si las leyes de violencia son parte de este correlato de violencia de género, pero todavía falta mucho en acceso a la justicia, falta mucho en crear institucionalidad, hay toda una institucionalidad que hay que crear, ¿ya? Y eso hay que ir lo armando. Los derechos reproductivos, que es fundamental, ¿ya? Y la consagración entonces como derecho fundamental de los derechos reproductivos. Y el tercero que es el derecho de aborto, que a veces lo impula con derechos reproductivos, pero yo creo que es una entidad propia, ¿ya? Perdón, sí, derechos sexuales y reproductivos, perdón, me dice, pues ya está a tu gran, sexuales y reproductivos, sí, y el derecho al aborto, como un correlato, como distinto, como un derecho fundamental. Los europeos ya lo están discutiendo, ¿ya? Me parece que en este país estamos machos, ¿sabes? Y no, el debate no es derecho a la vida, tiene que ver con un derecho de libertad, ya fundamental, y una definición que solo las mujeres puedan definir. Ahí sí que, ahí sí que viene el elemento que en eso sí que, es biológico, o sea, en nosotros ya se produce, sí. O sea, podemos estar de acuerdo, podemos discutirlo, ese es otro tema, pero sí se plantea desde una mirada, ¿ya? Otra cosa es que tú podrás discutir si te haces un aborto o no, pero en la construcción del debate teórico, institucional, desde la mirada del género, para destruir o para enfrentar este modelo, una de las situaciones que se plantea es el derecho al aborto como derecho fundamental. No te digo que lo vamos a aceptar o no, te estoy diciendo cuál es el relato, yo lo voy a discutir, obviamente podemos discutirlo, pero no en este minuto, porque obviamente podemos tener miradas distintas, y no es mi mirada, estoy planteando lo que, si queremos mirar los derechos fundamentales, digo, hay que reescribirlos, pero hay que agregar otros. ¿Cuáles otros se han establecido hasta ahora como fundamentales? Esto, ¿ya? Y justamente, desde la mirada de los derechos nuevos, hay uno que está en mitad camino porque tiene que ver con reescribir los derechos porque tiene que ver con este concepto de la discriminación estructural que es complementario al derecho de igualdad, que es fundamental, introducir. Entonces, el primer proceso de transformación, ahora, el debate puede ser más grande y podemos mirar muchas otras realidades. Esto es lo que hay hasta ahora, esto es lo que se ha ido constituyendo y puede que incluso yo esté un poco atrasada, ¿ya? Porque justamente esto no es que se haya construido en un proceso teórico, universitario, no, esto es puramente movimiento social que fueron construyendo este proceso, ¿ya? y como construcción. Después, esto se armó teóricamente, ¿ya? Yo hoy día en general, y eso sí, bueno, yo leo mucho eso porque mi tema, digamos, en el desarrollo de teoría del derecho y constitucionalismo, allí hoy día estos temas están planteados así, incluso no por feministas, sino ya como teoría del derecho y que les trabaja en el neoconstitucionalismo que es una mirada desde, es una mirada efectivamente de un constitucionalismo desde lo social, pero desde los derechos fundamentales como marco, que también tiene un aspecto liberal, ¿ya? Podemos discutirlo, pero ese es otro tema. También empiezan a recoger estos derechos fundamentales dentro del listado de derechos fundamentales porque ahí viene el debate de qué son derechos fundamentales, qué construyo yo como derechos fundamentales, el de mayoría, la opinión de todos, entonces hay una línea que es la que yo estoy en términos de mirada teórica que tiene que ver con una construcción social histórica y por lo tanto son los actores en un proceso histórico pero sí histórico del devenir, ¿ya? Como sujeto de construcción social, ¿ya? Pero como sujeto colectivo que va construyendo, por eso no es un tema ni de mayoría ni de minoría, es un proceso que en construcción va decantando y va generando conceptualmente derechos y por eso cambian los derechos y se nutren de forma distinta. Y eso es fundamental, y si no sería un par de teóricos que se sentarían a pensar y no, porque eso es, eso justamente no permite la respuesta ¿ya? a la, y justamente el problema de los teóricos más liberales hoy día en el derecho que cuando trabajan desde el neoconstitucionalismo no les queda otra cosa que llegar a modelos naturalistas, que es muy difícil porque hoy día en el derecho está en una concepción naturalista o sea que hay un derecho que no sea creado por los seres humanos es bien difícil pero no les queda otra entonces los liberales han terminado haciendo una cosa bien rara estar en un borde ¿ya? bien naturalista en una mirada de que hay derechos que son del ser humano por ser ser humano porque si tú no aceptas la creación social histórica entonces ¿quién crea el derecho? entonces está es una cosa rara ya hay Dworkin, Rolls, hay una cantidad de autores norteamericanos y europeos que están en esa línea no se definen como naturalistas porque hoy día el positivismo es muy fuerte no se podría ¿ya? voy a terminar por favor para después las preguntas y lo que vayamos discutiendo bueno ahora lo otro que yo creo que desde la mirada constitucional es fundamental es que sí creo que hay que crear un mecanismo de recurso constitucional ¿ya? que trabaje que vaya amarrado a este concepto de discriminación estructural que yo no miro desde el género ahora no solo a través del género sino desde otras miradas también de discriminación ¿ya? pero que tiene que ver la construcción del concepto de discriminación estructural y que me permite enfrentar entonces los derechos y la garantía y la no y la no igualdad desde la discriminación entonces por lo tanto yo puedo enfrentar por ejemplo los procesos de discriminación estructural todos los temas de maternidad por ejemplo cambiar todos los temas de empleo y maternidad porque toda la discriminación de las mujeres en mis trabajos tiene que ver con este orden de discriminación estructural que tiene que ver ya sea con mi socialización y esta discriminación horizontal de segregación horizontal ¿ya? o tiene que convincular con mi social y con mi rol social de cuidadora que me vincula y entonces si yo no logro cambiar esos elementos y entonces allí demostrar y entonces no solo miro al individuo sino que miro al colectivo entonces miro los elementos estructurales entonces creo que necesariamente hay que crear eso no está creado recién yo he empezado a leer algunas teóricas y un feminista que están pensando en mecanismos constitucionales que enfrenten efectivamente el tema de la discriminación estructural que también es un aporte al feminismo porque hay otros actores de otras miradas sociales que también están empezando recién en este tema a raíz del concepto de discriminación estructural que es uno de los aportes del feminismo en la teoría constitucional entonces lo recojo y lo pongo porque yo creo que es un elemento central y bueno y junto con estas dos miradas fundamentales derechos fundamentales un instrumento o una herramienta específica de rango constitucional que sea un instrumento como los recursos que existen o ya sea dotar a los propios recursos y de repente no hay que inventar otra cosa nueva el recurso de protección o sea eso es lo que existe en nuestro derecho pero hay recursos constitucionales que ya existen pero si uno le dota del elemento de la no discriminación obviamente lo hace bien distinto y lo transforma que por lo demás creo que es la forma que hay que trabajar y enfrentar los recursos existentes y a vincularlo uno solo no sé qué se cae entonces por último para terminar porque sé que está muy largo en esta misma mirada obviamente hay que pensar hay que construir un sistema legal un orden normativo que es concordante con esta mirada de los derechos ahora bueno ese no es nuestro rol en la idea de la constitución pero si podemos incluso pensar a partir de un orden normativo existente que se ha empezado a desarrollar podemos si estoy terminando podemos pensar y ahí yo creo que hay que nutrirse por ejemplo lo que hablaba las leyes de contra violencia género que son leyes son de rango legal todas las leyes que han permitido avanzar en derechos en derechos laborales en derechos de no discriminación son órdenes constitucionales órdenes institucionales que tenemos que mirar para nutrir en este proceso de construcción de normativa constitucional todo el tema del derecho a la educación ¿cómo lo pensamos? ¿cómo lo pensamos? por ejemplo la educación pública y laica alguien me planteaba que no pude entender la iglesia para las mujeres la idea de la igualdad la educación pública y laica es fundamental no va a haber avance sustancial o sea con una educación religiosa o no laica no podemos tener avance en lo que es enfrentar la iglesia estructural y entonces eso también tiene que ser proceso que hay que ir poniendo en este orden y en esta mirada de que sobre todo tiene que ver en cómo vamos nutriendo conceptualmente los derechos fundamentales y un orden institucional que dé respuesta a este derecho fundamental bueno yo aquí termino espero que me quede la respuesta aplausos 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 aplausos